Hola, ¿cómo están? Esta semana la portada que el monumento histórico cumplió 28 años como lugar de interés científico y lo celebró de la peor forma. Primero con un robo a la CONAF ubicado en el lugar, un robo de la cual la autoridad ha sido incapaz de referirse, incapaz de señalar algunos detalles mínimos respecto a esta situación. Y habría que saber por qué. Pero sin embargo, también lo ha celebrado en manera de total y absoluto abandono por parte de las autoridades. Hagamos memoria, la última vez que el recinto que se encuentra en ese lugar, que recordemos, la portada es visitada por más de 150 mil personas al año en Antofagasta. La última vez que esas 150 mil personas al año tuvieron la oportunidad de algún servicio mínimo en la portada fue en diciembre del 2015, fecha en la cual dejó de funcionar el concesionario del lugar. ¿Qué se decía luego a mediados del 2016 por parte del municipio encargado de esa concesión? Señalaban que estaban a puertas de entregar una solución que potenciara aquel lugar turístico. Estamos al 2018 y la respuesta de hoy, aquel lugar todavía no puede seguir funcionando porque faltan un par de permisos al concesionario. Pero ¿por qué todo esto? Esto es simple, porque en Antofagasta sale gratis mentir a las autoridades y en la materia de turismo es donde más mentiras se han dicho. Pero esto, recordemos, no es exclusivo de la portada. ¿O acaso no se anunció en su momento que iban a haber multas por cada día de retraso contra el proyecto de chaqueta blanca? ¿Cuántas multas se han cursado? ¿No se dijo además que iba a haber un gimnasio infantil en el Parque Brasil funcionando? Hace años que se prometió. Sin embargo, se ha mentido. Pero, volviendo al tema de la portada, no solamente es culpa del municipio. Hemos tenido gobiernos regionales negligentes en materia de turismo, que solamente se conforman con las cifras de San Pedro de Atacama, que explicado en simple. San Pedro de Atacama se mueve solo. Llegó a un grado de madurez que se mueve solo. Sin embargo, se ocupan esas cifras para justificar la incapacidad de gestionar otros lugares turísticos que tiene nuestra zona. ¿O acaso ir a la portada para un turista cuánto sale? ¿Existe algún turno en la portada? ¿O tiene que pagar 20 mil pesos en un taxi para conocer aquello que nosotros tanto vendemos? También vendemos Antofagasta turísticamente desde la astronomía. ¿Un turista que llega hoy a Antofagasta puede libremente ir a visitar Paranal, por ejemplo? ¿O necesita prácticamente un permiso del Papa para ingresar? También vendemos la minería. ¿Puede alguien entrar a las principales mineras hoy? ¿Un turista que llega a Antofagasta no puede hacerlo? Entonces lo que tenemos acá es un relato que no se condice con los hechos. Nos han dicho durante hasta el cansancio que lo que tiene Antofagasta es un turismo de negocios. Una palabra ciútica, totalmente inexistente. ¿Qué es un turismo de negocios? Es aquella persona que llega obligada a la región por un lapso de tiempo porque su empresa lo mandó para cerrar negocios. ¿Eso es turismo? ¿Una persona que viene obligada al lugar, eso es turismo? Pero como es lo que hay, no ofenden con que eso es un turismo de negocio como si fuera una gestión de las autoridades cuando no es una gestión de las autoridades. Esa es una característica del negocio de esa persona que viene obligada por un par de días a la zona. Ahora bien, ¿queremos ser una ciudad turística? O en realidad lo que queremos en Antofagasta es tener los beneficios de una ciudad turística. Es tener beneficios en la calidad de vida. Porque si hay algo que caracteriza al turismo es que las obras e infraestructuras quedan en el lugar para uso y goce también de la gente que habita en ese espacio. Eso es lo que quiere el turismo. Entonces la pregunta que hay que hacer, ¿queremos ser la ciudad turística? O en realidad lo que estamos pidiendo a gritos es que se mejore nuestra calidad de vida en el día a día de nuestra región. Como lo hacen, por ejemplo, Viña, que es una ciudad turística, que tiene playas que son cuidadas, como lo hace, por ejemplo, Iquique. ¿Qué es lo que queremos? Lo que es claro es que si queremos ser una ciudad turística, el camino al cual nos llevan las autoridades no es el indicado. Tenemos que dejar de mentirnos con lo de ciudad turística. Y si las autoridades quieren volver a levantar este discurso, tienen que hacer actos que vayan en relación con lo que están diciendo. Veamos un simple caso para terminar. Humberstone no tiene punto de comparación con el tremendo potencial de las saliteras en Antofagasta. Vaya a las saliteras. Si es que es turista, no puede ir, salvo que arrenda un vehículo. Si usted tiene un vehículo, vaya a ver el estado de abandono de las saliteras. Eso es un llamado de paz a las autoridades. Por un lado, no puede seguir saliendo gratis mentir. Y por otro, si vamos a hacer una ciudad turística, seamoslo en serio. Y preguntémonos, si es lo que queremos o lo que estamos pidiendo a las autoridades es que mejoren nuestra calidad de vida. Nos vemos la próxima semana en este espacio de Timeline.cl y Antofagasta Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!